Purina Kachau presenta el controlador de gatos, Running. Hola, en el capítulo de hoy vamos a sudar porque hoy es día de Running. ¿Verdad, pantuflas? ¡Tres, dos, uno! ¡Y pantuflas! No puedes controlar lo que hace tu gato, pero sí puedes controlar su peso. Dale el nuevo Kachau, peso saludable.